Un largo tiempo y proceso tuvieron encima los habitantes del barrio San José para poder ganar una tutela que permitiera el cierre de una casa del denocinio ubicada a la entrada al sector. Manifestaciones, reuniones con el gobierno local, presión en medios de comunicación realizó la comunidad para haber logrado la petición. En la actualidad, el presidente de Junta de Acción Comunal denuncia que la Secretaría de Planeación está interrumpiendo este proceso y permitirá la ubicación de un billar en este mismo sitio. No entendemos cómo la alcaldía, cómo Planeación va a dar un permiso a la persona que va a montar este negocio, donde se peleó, hubo años de pelea por este sitio del denocinio. Ahora nos van a montar entonces un billar, donde en el billar van a montar mujeres, porque en el billar van a colocar mujeres a atender y peor, van a colocar ventas de licor. Entonces no entendemos nosotros como habitantes del barrio San José, presidentes de Junta de Acción Comunal, estamos sorprendidos de esto. El presidente de Junta de Acción Comunal hace un llamado contundente a la administración municipal para que tome medidas sobre esta decisión. Vamos a volver otra vez atrás, a donde siempre se han presentado todos estos problemas, donde luchamos para quitar esto y van a volver otra vez a colocarnos este problema para los habitantes. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el alcalde? Alcalde, te pedimos que por favor nos quites ese negocio, que no lo dejen montar porque van a volver otra vez los problemas al barrio San José. La comunidad ha manifestado que si esta medida se da, serán los mismos habitantes quienes cerrarán la vía para que la tranquilidad del sector se respete y se haga cumplir la tutela. ¡Gracias!